horchata de chocolate abuelita cremosita deliciosa vamos a hacerla en este recipiente tengo una taza de arroz donde también puse una vara de canela que partí por mitad voy a estar poniendo dos barras de chocolate yo estoy usando esta marca tú puedes usar la marca de tu preferencia también vamos a estar vaciando dos tazas de agua caliente vamos a tapar y vamos a dejar reposar por 15 a 20 minutos en realidad no necesitas más tiempo hay mucha gente que dice que toda la noche pero no es necesario especialmente cuando tienes el antojo de esta deliciosa agua ya que pasaron los 15 minutos vaciamos todos los ingredientes en el vaso de la licuadora y por supuesto que voy a estar añadiendo una lata de leche evaporada una lata de leche condensada también una cucharada de vainilla vamos a estar tapando y vamos a estar licuando perfectamente yo dejé licuar por alrededor de un minuto si tu licuadora no es de alta potencia simplemente déjala dos minutos y listo yo en este recipiente tengo bastante hielo y puse el colador pero créeme que no hubo necesidad de usar el colador ya después voy a estar vaciando dos litros de agua en el vaso de mi licuadora para traerme lo que quedó ahí vamos a estar vaciando a este recipiente y simplemente vamos a estar incorporando perfectamente y listo créeme que queda bien rica esta agua ahora para los vasos que voy a estar utilizando para servir mi agua les puse en el borde leche condensada rayé un poco del chocolate y también se los puse ahí ahora simplemente llenamos con hielo y vaciamos esta deliciosa agua de horchata con chocolate abuelita que créeme que quedó bien rica yo lo único que hice fue de lo misma barrita de chocolate que rayé se la vamos a estar poniendo aquí arribita en nuestros vasos y listo queda bien rica anímate a hacerla porque te va a encantar la práctica de lalyam en el vaso y la puse y ya está poniendo aquí en el vaso de una pequeña Cámara y la mía de horchata con chocolate que se ha quedado en el vaso que se senta lleno y ya está poniendo aquí en el vaso de las estrellas y listo queda